¡Hola, cuchis! ¿Cómo están? El día de hoy, como ya vieron en el título, no será un video normal porque nos fuimos a los Kid Choice Awards México 2018. Oigan, ya estamos en los Kid Choice Awards 2018. Saludos a todos. Estamos listos para entrar. Tengo frío, amigo, tengo frío. ¿Qué opinas, Vale? ¡Nos congelamos! Y estamos súper, súper emocionados porque... Sí, sí, sí. ¡Miren de acá! Es que con tu piel me envuelves, me envuelves como serpiente. En este video les voy a contar absolutamente todo, a todas las personitas que nos encontramos, a Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, a Memo Aponte, a Jime Ponch, nos encontramos a muchas personas. También les voy a explicar todo sobre la alfombra, todo sobre el evento, todo lo que sucedió, todo lo que ahí pasó, qué se siente pasar por la alfombra, absolutamente todo. Y antes de empezar, no olvides darle muchos likes a este video si te gustaría ser mi próximo acompañante o mi próximo acompañante en la siguiente alfombra. Y tampoco olvides suscribirte y activar la campanita para que siempre, siempre, siempre estés actualizado de los videos que subimos en este canal. Pues ahora sí, cuchis, con muchísima emoción y felicidad, acompáñenme a ver qué es lo que pasó en la alfombra de los Kid Choice Awards 2018. ¡Vamos, vamos! Pues ya acabamos de entrar al acceso para pasar por la alfombra. Y qué nervios, es qué emoción. Miren esto. Miren, aquí adentro el auditorio. La alfombra fue el sábado anterior y llegamos a las 8 y media de la mañana. La verdad es que estos premios son bastante temprano a comparación de muchos otros. Ustedes podrían creer que son en la tarde, que son al mediodía, pero la verdad es que no, son muy, muy tempranos. Me tuve que despertar como a las 6 y media, 6 de la mañana para poder arreglarme y para poder asistir. La verdad es que les voy a contar algo. Hice un poco de trampa porque yo salí de Campeche el viernes, una noche antes. Y obviamente, como no me sé maquillar los ojos, me tuvieron que maquillar desde un día antes. Entonces estuve todo el día maquillada prácticamente. Bueno, amigos, la realidad de por qué estoy maquillada así es porque mañana los premios son muy temprano y yo voy a llegar ahorita a CDMX como a las 2 de la mañana. Entonces sí, llámenme ridícula, pero me tuvieron que maquillar los ojos antes, una noche antes, para estar bella, bella, bella para mañana, reluciente. Ya que es carcucho y no se sabe maquillar los ojos. No se rían, por favor. Entonces me arreglé desde antes y ahora sí que me desperté en la Ciudad de México a las 6 de la mañana. La verdad es que dormí como 3 o 2 horas, casi nada. Pero bueno, el caso es que llegamos a las 8 y media de la mañana al Auditorio Nacional. Ahí nos íbamos a encontrar con Vale, quien fue la que nos acompañó esta vez a la alfombra, fue la que nos llevó. Muchísimas gracias, Vale, por aquí les voy a dejar su foto y también su usuario de Instagram para que la sigan, es un amor. Y pues ella nos estuvo acompañando en esta ocasión a la alfombra, así que llegamos con muchas otras personitas, vimos a Vale y ahora sí nos dirigimos a la entrada de los Kid Choice Awards. Puchis, les juro que es algo impresionante, o sea, ese evento no tienen idea de la magnitud de logística que tiene. Desde que entramos hay mil personas ahí, seguridad, personas pidiéndote los boletos del acceso a la alfombra. Es una completa locura. Al caso es que ya llegamos, yo no podía creer que estábamos en la Auditorio Nacional, que íbamos a pasar por la alfombra de los Kid Choice Awards, de verdad estaba muy emocionada. Pero bueno, el caso es que llegamos, nos formamos como en una fila para poder pasar por la alfombra. Es lo primero, lo primero que hacemos al llegar a este evento, formarnos y nos dan como un cartel que dice nuestro nombre, en este caso decía Escarcucci. Chino, ¿listo? Más que listo, nene. Oigan, pues miren, ya vamos a pasar por la alfombra. Luego cuando sales, o sea, hay muchísima prensa, cámaras, todo, todo. O sea, de verdad es impresionante, te matan los nervios. Por más que practiques tu pose antes, como que en la alfombra yo voy a posar así. No, en ese momento es como que sales, ves a tantas personas y es como... ¿Para dónde volteo? Ahí. Ahí, a ver. ¿Qué? ¿Cómo que ya se acabó mi tiempo? No hice ninguna pose padre, no puedo hacer otra vez repetición. Como que ya me salga, ya me quito, ya. Yo voy a pasar otro toque ahí, me voy. También antes de pasar a la alfombra nos encontramos a Jime Ponch, que a Jime Ponch ya la conocíamos, no sé si se acuerdan que una vez nos entrevistaron juntas. Amigos, pues... Hola. Hola. Miren a qué guapa me acabo de encontrar. ¿Estás lista, Jime Ponch? Sí, súper. Súper, es guapísima. Qué guapa. Oigan, miren a quién me acabo de encontrar. Hola. ¿Qué no lo veía? ¿Cómo estás? Me llego mucho, Benito. Estás perdido. Ya sé, perdóname, había estado en mil cosas, pero ya, mira, no tenemos cada año. Lo tengo opinado, tienes que ganar el... Ojalá, ojalá, ojalá. Yo lo tengo aquí como viernes. Ahí es la mejor, gracias. Que me molestan una cosa así. Tenías que hacer un video pronto. Sí, pronto. Prométemelo. Va, prometí. Ya quedaste. Y lo más importante y lo más impresionante es cuando llegas como a la parte donde están todos ustedes, poder saludarlos, es súper bonito poder conocerlos. Miren a esas personitas que siempre están detrás de la cámara viéndonos, ahora nosotros podemos abrazarlos, conocernos, tomarnos muchas, muchas fotos. Y después también ahí mismo como que vamos avanzando por todo el auditorio, llegamos a una parte donde están ustedes y donde también hay como una, no sé, una mesita que tiene galletas, aguas, como snacks para nosotros y también está súper padre porque te encuentras a muchas personas que hace mucho tiempo no veías como yo, me encontré a muchos de mis amigos que hace un chorro de tiempo que no veía. Ay, mira, mira, mira y eso me acabo de encontrar. ¿Cómo estás? ¿Qué? No sé, emocionada. A ver, a ver, ahora acabamos de mirar, acabamos de mirar. ¿Qué? 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 Miren a qué bonita me acabo de encontrar. Ahorita a esta hermosa Lara Campos. ¿Cómo estás, bolita? Sí, bien. ¿Qué tal te fue la alfombra? Muy padre. Sí, qué buena. También nos encontramos al buen Alex Casas. Ay, ¿cómo vas, bella? ¿Cuándo? ¿Cuándo está? Y les digo, me encontré a muchas personas, entre ellos también me encontré a Quilladamente, que seguro la conocen y la aman, les juro que yo la amo, me encanta. Y a muchos pasar, la verdad, vi a los polinesios, yo quería grabar algo con los polinesios, pero obviamente eran los hosts del evento y estaban imposibles, o sea, había muchísima seguridad con ellos, o sea, como que pasaron súper rápido, directo lo que iban a hacer. Entonces, no pude grabar con ellos, perdónenme, pero también me encontré a Juan de Dios Pantoja y les juro que neta, estaba imposible acercarse a grabar con él, pero obviamente Scarcucci, pues, se las ingenió, Scarcucci Famous, Scarcucci dijo, Juan de Dios, y obviamente me reconoció, me dijo, Scarcucci, ¿cómo estás? Y nos quedamos platicando y grabamos lo siguiente. Estaba siendo muy amable, fue una de las personas que se detuvo a tomarse fotos con ustedes y eso habla muy bien de él y eso me encantó también, es un muy, muy bello detalle de su parte, así como él y Kim, los dos se detuvieron a tomarse fotos, a platicar con ustedes, o sea, fueron súper lindos igual cuando intenté hablar con Juan. También nos encontramos a Kimberly, pero obviamente como estoy súper alta, no crean que no me vio, o sea, porque yo estoy súper, súper alta, de hecho estoy más alta que ella, entonces no crean que por estar tan chaparra como que no me vio, como que no vio que existía, como que no vio que estaba ahí, para nada no pasó eso, no, porque yo estoy súper alta, así súper, súper alta de que obviamente me vio, me vio y no es que no haya visto que estaba ahí, no es que no haya visto que existo, no es que no haya. Pero bueno, la verdad es que la entiendo porque estaba súper, súper apurada y la gente como que se le estaba acercando y la verdad es que ella estaba siendo súper amable con todos, de hecho ella grabó con el chino, súper atenta, súper linda, pero la verdad es que se le estaban presionando muchísimo y pues pasó súper rápido y por eso no pudimos grabar, pero ya verán que para la próxima grabo con ella, se los prometo. Amigos y pues ya estamos en el departamento, la verdad es que nos la pasamos muy increíble, muestra sus calcetines Johnny por favor, que al principio estábamos como que nerviosos de la alfombra y todo eso, pero pasamos, había un chorro de prensa así, pero de verdad no se imaginan, o sea muchísima, 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 te entrevistaron, sí, te entrevistaron para hacer, bien es la primera vez que me entrevisto en una alfombra, aunque ya están varias, es la primera vez que me entrevistan en una, entonces me dio demasiada felicidad, demasiada alegría, no lo pude querer. Nos encontramos a Kimberly Luisa, a Kimberly Luisa, a Kimberly Luisa. Así que amigos, por favor ustedes no dejen de soñar, sigan adelante porque sí se puede. Si tú crees que puedes o si crees que no puedes, en los dos tienes la razón, o sea de verdad lo que tú crees es lo que va a pasar, entonces siempre confíen en ustedes, crean en lo que hacen y pues las cosas buenas van a llegar. Y antes de seguirme le quiero mandar muchos saludos a Jackie Cucci, que es la Cucci de este mes en Instagram, porque de verdad ve todas mis historias, me responde todas mis historias, comenta en mis fotos, le da like a todo, es de las primeras en ver todo, en darme like, de verdad muchas gracias Jackie Cucci, te mando un besote, gracias por todo tu apoyo y si ustedes quieren ser los próximos Cucci del mes o de la semana, lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram y estar muy atentos porque por ahí siempre estamos en contacto. Gracias por ver este video, no olviden darle muchos likes, suscribirse, activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí y también en la descripción. Y ahora sí, yo los veo hasta el próximo video, que Diosito nos bendiga, adiós.